El aplauso es el mundo de la mujer, que en la noche mi nace Luce la fin de vida, el sol y con gracia Los meses juzgaste pasando y tus gracias regresando Y entonces no de te lo quiero, que quiste su primo jamal Y ahora que vamos a traicionar a la gente a ustedes Muchas gracias, muchas gracias Y ahora ya que grabamos a ustedes el patino El abrazo a ustedes, por favor Y a ustedes los brazos 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 ¿Qué pasa, boxers Pero primero es una boquina, ¿verdad? Una boquina, una boquina, una boquina, una boquinahigh El reíptor por favor Y a ustedes los brazos Y a usted los brazos Y a ustedes los... Pero primero una boquina, ¿verdad? ¡Pues el aplauso! ¡Aplausos! ¿Dices Dios? ¿Dices Dios? ¿Dices que nos invitamos todos? Ok, bueno, en estos momentos vamos a llevar a cabo la santidad del Papa. Pero quiero que aquí todos me acompañen y participen juntos gozando esas cuentas ya con los hermanos, así que todos juntos me acompañan a acosar y dicen a la una, a las dos y a las tres. ¡Voy a un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!